hola hola mis hermosas y bienvenidas un día más a este canal hoy te voy a compartir unas bonitas ideas deluxe que puedes utilizar con pantalones tipo shorts son unos tipos de pantalones de diferentes colores los que te muestro aquí que te pueden servir muchísimo para la época de verano y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.